El programa Becas que Cambian Vida realiza conversaciones con diferentes organizaciones y entes a nivel nacional e internacional que ofertan becas de posgrados para que los barranqueños puedan conocer esas ofertas y puedan aplicar. Hoy a las 5 de la tarde tendremos un Facebook Live a través del fanpage Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Los profesionales de nuestra ciudad podrán conectarse y conocer la oferta que tiene la Fundación Carolina de España. A través de este conversatorio podremos conocer cuáles son los requisitos, cuáles son los programas de posgrado a los que pueden acceder y estas ayudas que tiene el gobierno español y las diferentes universidades de España para que puedan estudiar nuestros habitantes de Barranca Bermeja. Así que ya saben, reiteramos la invitación 5 de la tarde a través del fanpage de la Alcaldía Distrital.